Damas y caballeros, llegó la hora de presentar al señor David Monge, quien queda con ustedes en los controles, el gigante de América, sonido super chango. Tango, 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 Tango. Tango, Tango. Tango, 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 T ¡Venga! Organización del barrio Chido Junior Smiley Nakalito Ruso Kikis Splitty Matrix Yoyo Gasparín Rodo Ortega Shorty Peter Rojas Crescencio ¡Venga! Para Jordan Díaz Producción de Zorea Y dice Y dice Muchos nos quieren Muchos nos odian Pero siempre Seguiremos haciendo historia Ya contigo Superchango Maldito Ese Toto Los Chalos 13 Toda la perra vida Para el Gasper Chalos Ese memo Chalos 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 Y Dice De Drone salimos Malditos 13 Los vivimos Tus luces iluminar Superchango Te venimos a apoyar Ese pinche Gasper Soldado Toto Ese Cholo Flavio Chino Dispatch Pillo Lucha Wicho Ya venimos Ya llegamos Estamos los que estamos Somos los que somos Puros y famosotes Del barrio Como 50 cabrones Smiley Chido Junior Ese güero Ruso Angelito Díaz Ese cumbia Es el Jordan Ese Chuy Puros y famosos Puros y famosos Puro clapa guerrero Venga Apaguen las luces Que ningún pinche perro Madre Y llegaron Y famosos Del barrio La organización Más chingona Ya contigo David Monge Desde hace 30 años Ándale Que venga el sabor Dice En el cielo hay estrellas En la tierra En la tierra mujeres bellas Los papis Bailan con puras bellas Toda la bandera De igualita 20 de noviembre Gran familia mexicana Westside Cholito Westside Cholito Ese Cristo El más borracho El morro El pilicho sapo El salsa charly Chamimil Estuel Zapito Cruzito Tastito De tu mijita De tu mijita Toñito Que se escucha hasta Guerreros Todos los que me faltaron Padres y maestros De la familia mexicana La tierra se está abriendo En el mar Se para haciendo Malditos Cholos 13 Estamos llegando Habrá cancha cabrones Que llegó el pinche güero Y el nuevo yo-yo Donde Cholos Hasta Hasta la muerte Contigo David Monge Siempre apoyándote Pase lo que pase Desde hace 30 años Puros Cholotes Paralpillo Dipaz Ese chido Cholos Puro pinche cholo Puro pinche cholo 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 Chorros Llegó el sapo Cruzito Zapito cholo El marro y el verde Que se prenda bien Marihuana El verde El pequeño Cristo cachorro Indio tumba Parca moco Elefante Pavón pelongo El pataca El cabeza Y el pinche brujo Aguas que te embruja Llegó el brujo Igualito guerrero Para Chiquilín Hasta El cielo Que Dios lo bendiga El Chiquilín Ahí está Hasta guerrero La gente que nos está acompañando Dice Queremos saludar Para todos los cholotes Todo lo que sea organización Ando